y en este caso tenemos la igualdad que dice menos 4 más 9 es igual a más 5 y esto se debe a que siendo menos 4 y más 9 números o cantidades que tienen diferentes signos se debe colocar en la respuesta o en la equivalencia el signo de la cantidad que tiene mayor ventaja en este caso el positivo en la primera prueba de la veracidad de esta afirmación tenemos el valor menos 4 lo trasladamos al lado contrario de la igualdad con el signo cambiado entonces el valor que está del lado derecho más 5 sumándole 4 nos va a dar 9 queda confirmada la igualdad si por el contrario trasladamos el valor más 9 que está del lado izquierdo de la igualdad al lado derecho pero lo hacemos con el signo cambiado vamos a observar que en el lado derecho tendremos el valor más 5 menos 9 nos va a dar menos 4 efectivamente al ser cantidades de diferentes sino se debe colocar el signo de la cantidad más grande en este caso es el 9 y vemos que del lado izquierdo queda el signo menos que tiene más ventaja en la expresión del lado izquierdo y la diferencia entre ambos datos siguiente ejemplo en nuestra igualdad original tenemos el valor menos 8 sumándole el valor 4 y la igualdad nos dice que el resultado es menos 4 porque porque son cantidades de diferentes signos y se coloca el signo de la cantidad que tiene más ventaja en la expresión del lado izquierdo y la diferencia entre ambos datos si tomamos el valor menos 8 que está en el lado izquierdo y lo pasamos al lado derecho con signo cambiado vamos a observar que del lado derecho tendremos la expresión menos 4 más 8 nos va a dar más 4 debido a que siendo cantidades de diferentes sino se establece la diferencia entre ambos y el signo es el de la cantidad que tiene más ventaja en este caso el 8 si por el contrario en la expresión original tomamos el valor más 4 lo trasladamos al lado derecho de la ecuación con signo cambiado vamos a ver que del lado derecho tendremos la expresión menos 4 menos 4 es igual a menos 8 y queda demostrada nuestra igualdad nuevamente en este caso en nuestra expresión original tenemos menos 6 menos 8 y estamos afirmando que estas dos cantidades nos van a dar menos 14 esto se debe a que sean cantidades del mismo signo el resultado conserva el signo que tenían ambas cantidades que es en este caso el signo menos y el resultado es la agregación o la fusión de los dos valores numéricos menos 6 menos 8 es igual a menos 14 si trasladamos el valor menos 6 al lado derecho de la ecuación vamos a tener la expresión menos 14 más 6 y esto nos va a dar el valor menos 8 nuevamente por ser cantidades de diferentes sino se establece la diferencia y se coloca el signo de la cantidad con mayor ventaja si por el contrario trasladamos el valor menos 8 al lado derecho de la ecuación con signo cambiado nos quedaría que menos 14 más 8 nos debe dar menos 6 y esto se debe a que la diferencia entre menos 14 y más 8 es 6 y a favor del signo negativo en este caso tenemos el ejemplo en el cual la expresión más 8 más 9 nos debe dar más 17 porque son cantidades del mismo signo se deben funcionar conservando el signo que tienen ambas cantidades en común que sería el signo más en la prueba si trasladamos el valor más 8 al lado derecho de la igualdad con signo cambiado vamos a tener que más 17 menos 8 nos va a dar una diferencia de 9 positivo si por el contrario trasladamos el valor más 9 al lado derecho como menos 9 con signo cambiado vamos a tener que más 17 menos 9 nos debe dar más 8 y efectivamente la diferencia entre 17 positivo y 9 negativo es 8 positivo y en este software que estamos utilizando estos cálculos y demostraciones los podemos hacer automáticamente por ejemplo podemos buscar una infinidad de ejemplos en este caso donde tenemos la expresión más 8 menos 7 es igual a más 1 porque porque son cantidades de diferentes signos y el valor más 8 le lleva la ventaja de 1 al menos 7 en la demostración tomamos el valor más 8 lo pasamos al lado derecho de la igualdad y vamos a tener que la expresión más 1 menos 8 nos va a dar menos 7 si por el contrario pasaremos el valor menos 7 al lado derecho de la igualdad como más 7 vamos a obtener que más 1 más 7 es igual a más 8 quedando demostrada nuestra regla de signos para una igualdad nuevamente este es un caso importante en el cual obtenemos la regla del neutro aditivo si tenemos dos cantidades que son numéricamente iguales pero tienen diferentes signos al agregarse nos va a dar 0 el 0 en realidad no tiene signo pero acá aparece por motivo del software que estamos usando si tenemos el valor más 2 y lo trasladamos al lado derecho de la ecuación nos queda menos 0 menos 2 es igual a menos 2 esto se debe a que el 0 en realidad no representa ningún valor para agregar ningún valor para quitar si por el contrario trasladamos al lado derecho del valor menos 2 con signo cambiado nos quedaría menos 0 más 2 es igual a más 2 veamos nuestro último caso tenemos el valor más 4 le vamos a quitar el valor 3 más 4 menos 3 y el resultado nos va a dar más 1 esto es porque los valores tienen diferentes signos y el resultado tendrá que ser la diferencia entre ambos y llevar el signo de la cantidad que represente mayor valor absoluto si tomamos el más 4 lo trasladamos al lado derecho como menos 4 nos va a quedar que más 1 menos 4 es igual a menos 3 nuevamente por diferencia si tomáramos el valor menos 3 hacia el lado derecho con signo más más 3 nos quedaría que más 1 más 3 nos va a dar 4 quedando demostrada nuestra última regla para signos en igualdades